La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas informa que Cristian Aarón N. y Héctor Adrián N., alias Lallegua, fueron internados en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira. Un juez de control emitió la orden de aprehensión en contra de Cristian Aarón N. y Héctor Adrián N., alias Lallegua, por el delito de secuestro agravado, toda vez que el agente del Ministerio Público presentó elementos suficientes que muestran la probable responsabilidad de los imputados en el secuestro de una persona del sur del Estado, por la que exigían la cantidad de 10 millones de pesos para su liberación. Los imputados fueron detenidos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, derivado de los trabajos de colaboración interinstitucional entre la Coordinación Estatal Antisecuestros, Policía Federal División de Gendarmería y personal de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Nuevo León. El gobierno de Tamaulipas, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, refrenda su compromiso de colaborar con las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, para combatir el delito, así como perseguir y castigar a todos aquellos que atenten contra la libertad, la paz y tranquilidad de los tamaulipecos. Más información en el blog del narco.com